Hola chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, gracias por darle play a este video y hoy se trata de un video que creo que nunca lo he hecho, no estoy segura, pero se trata de mis productos terminados, tengo aquí una bolsa grandísima de cosas, yo voy a empezar a sacar cosas bien random, nada en especifico, y comencemos, el primer producto es este, es de la marca Cream of Nature, era de Argan Oil y era uno, como se llama, de esos productos que trae el aceite y el producto, y tú lo tienes que venir, a esto le queda ese poquitito, ese poquitito, y me encantó, me encantó, lo volvería a comprar, tiene un olor buenísimo, dura mucho tiempo, esto me duró como algunos 4 meses, y de verdad que es un éxito total, dice que esto es un, dice que es con Argan Oil from Morocco, dice que es un acondicionador que dejas en el pelo, te fortalece el pelo y te le da brillo, ahora que eso cuesta como 5 dólares en Walmart. Otro que se me acabó es este tratamiento de Garnier Fructis, y es un Heal and Seal tratamiento para el cabello dañado, y yo no necesariamente tengo el pelo dañado, pero siempre me gusta tener productos que, pues como yo me saco el cabello, pues siempre me gusta tener cosas que sean para el cabello dañado, so, esto es uno de los productos que se me acabó de esa gama, también de esa gama se me terminó, el, um, el Damage Eraser Split End Bandage, que es para las puntas abiertas del cabello, para las horquetillas, y es súper bueno, también lo pueden conseguir en Walmart por 4.97, los dos productos valen 4.97, igual que este producto que es una de mis, de las máscaras favoritas mías para el cabello, tiene un pelo, ups, y es un, um, un Reconstructive Butter, un tratamiento reconstructivo para el cabello, so, es súper bueno, yo lo ligó, lo ligaba con, um, con el Proclaim, que lo puedes conseguir en Sally, lo ligaba a esos dos juntos y era un éxito total con este también, este no se me acabó, se dañó, eh, y ya tengo otro de estos iguales, um, de Backup, y es un Castor Oil Hair Straining Cream, y esto es bueno para, um, para que el cabello te siga creciendo, eso yo lo llevo usando años, y no obviamente el mismo frasco, sino que el mismo producto, lo sigo comprando, y es súper bueno, lo puedes conseguir en Sally, es amazing. este producto de Vaseline, es un Spray and Go, Spray and Go, Musturizer de Cocoa, y es súper bueno, me gusta el hecho de que no tienes que meter la mano en ningún pote, o qué sé yo, solo te pasas la mano, uh, uh, súper, 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 me encanta, y si lo volvería a comprar, pérense, déjame decirle, todos estos productos de verdad que los volvería a comprar, porque de verdad me ayudan a lo que, para lo que lo compro, como por ejemplo todas las máscaras, o todas las cosas que, para el pelo que yo le mostré, son cosas que me han funcionado y que las he vuelto a comprar tras los meses y años que los llevo usando, como el Garnier Fruits, esa gama anaranjada yo la llevo utilizando como tres años, y siempre voy a la, como que yo siempre, cada vez que se me termina el shampoo, qué sé yo, siempre trato de cambiar para ver otros productos, a ver si uno es mejor o qué sé yo, y siempre termino comprando los mismos, son cosas que les recomiendo. Este Garnier Clean, este Blackhead Eliminating Scrub, esto es un éxito total, yo lo usaba con mi Clarisonic, y de verdad que hace lo que promete, de verdad que vale la pena, esto lo pueden seguir en Walmart también. Este Detangler, de la marca Suave para Niños, me encanta, me encanta, me encanta, yo lo uso para la nena, y para mí también, y es un éxito total, y es súper económico. Este shampoo, historia, yo estaba utilizando el shampoo de Garnier Fruits, el del pote, rosita, y eso me dio una caspa que ustedes no tienen ni la menor idea, parecía que estaba cayendo nieve, así de malo. So, yo estaba buscando un shampoo que fuera para la caspa o para el cráneo seco, no sé, de verdad que fue lo que me hizo en el casco, pero me compré este, que es de la marca Equate de Walmart, que es la misma cosa de Head & Shoulder, y de verdad que esto fue cura para lo que tenía, para lo que tenía, de verdad que me quitó el flakiness que tenía, me lo quitó completamente. Un shampoo que se los recomiendo, este yo creo que va a ser el próximo shampoo que compré, porque de verdad que vale la pena, no tienes ni sulfato ni parabeno, es de la marca Palmers, y es de aceite de oliva, y esto, el recondicionador yo lo boté, porque no estaba pensando hacer este video, pero como se siguieron como que gastando las cosas, yo dije, voy a guardarlo para hacerle y decirle qué pienso de cada producto. Es súper bueno, huele súper rico, si tú tienes, bueno, estos shampoos que no tienen ni parabeno ni sulfato son muy buenos para el cabello, y me dejaba el pelo sedoso, no me lo dejaba frizzy, y me duró bastante. Yo creo que voy a volver a comprar este, porque de verdad que vale la pena, en Walmart. Esto, esto es bien random, pero es este Alpine Extreme Hair Body and Face Wash, dice que hidrata, y es para hombres. Yo, esto es lo que, a mí no me gusta utilizar barras de jabones, porque siento como que apestan. No sé, no me gusta. La única barra que utilizo es la de Carés, la que es anaranjada, es la única barra de jabón que utilizamos en esta casa, pero nos gusta más tener nuestras mofetas, las cosas esas, peludas, pero de estos, cada una, cada uno en esta casa tiene una, y usamos esto, y esto es un éxito, nos hidrata la piel, es súper económico, es de hombre, pero de verdad que el olor es exitoso, huele súper rico, y esto yo lo llevo comprando hace como cuatro años, siempre lo compro, siempre lo compro, es súper económico, hace mucha lavaza, huele bueno, te hidrata la piel, a mí me gusta. Let's say that, I like it. Esto que es como el séptimo que compro, es de la, de la marca Name & Tell, y es un hair strainer, y me encanta. Como si fuera para un comercial de Pantene, fura, fura, bien, bien lindo, me encanta. Esto cuesta $6.29 en Sally, y de verdad que vale la pena, me encanta, siempre lo compro, siempre lo compro, siempre lo compro, me gusta más que el de Arcan Ojo, el que viene en un potecito negro, este brown, larguito, flaquito, me gusta más que ese. Eh, espérate, que ahora vamos entrando a maquillaje. La última cosa para el cuerpo y eso, es esta crema de Bath & Body Works. ¿Dónde está? ¿Dónde dice Bath & Body Works? Yep, es de Bath & Body Works porque tiene el sticker. La razón por la que no tiene el sticker es por esto, les voy a mostrar. La razón por la que no tiene el sticker. Ok. Gente, ya más, son tan inadecuados. Eh, porque yo pongo el sticker aquí, y yo siempre pongo dos potes de esto aquí adentro, y esto yo lo utilizo todos los días después que me baño, me echo esta crema. Es la Be Enchanted de Bath & Body Works, y se lo juro, se lo juro, se lo juro, que yo llevo como siete potes de esto. Eh, huele rico, una. Eh, cuesta en $12.50 por un frasco así como de, ¿cuántas onzas tú tienes? Como, trae ocho, perdón, trae ocho onzas. De verdad que a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Yo incluso le compré a mi mamá de esto porque a ella también le encanta. Super, super good. Es en Bath & Body Works. Ahora de maquillaje. Que no puedo creer que he terminado estas cosas de maquillaje. Vamos a empezar por aquí. A lot. That's a lot, a lot of stuff. Y cosas que se me han vencido que yo las boto porque pues, se vencieron. Vamos a seguir echando aquí todo esto. Todo esto es potes. Una cosa que se me gastó y esto es un éxito total es el ELF Daily Brush Cleanser. Esto es un éxito que cuesta $3.00. Trae 2.2 onzas en este frasquito. Y esto es bueno para limpiar las brochas. Yo por ejemplo no lavo las brochas debajo del agua todo el tiempo. So, esto así viene bien handy porque yo le echo la brocha y la limpio, chisóstan. Antes de usarla, o alcohol Yo siempre tengo alcohol aquí Si no tengo esto, alcohol es lo que hay Esto no se me acabó Se me expiró Es de la marca Physicians Formula Healthy Wear Y viene en un frasquito así Y tiene Protector solar 50 Y Es bueno, a mi me gusta Yo terminé uno anteriormente Y este pues se me expiró Yo sé cuando se expiró Porque este producto yo lo llevo usando Desde que tengo como 16 años Es una de las primeras cosas que utilicé para el rostro Y está bien líquido Eso, no, 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 no Por eso lo voy a botar, pero es bueno Se los recomiendo, esto cuesta como 13 o 14 dólares En Walmart De la marca Physicians Formula Y se ve bien natural Bien, bien, bien nice Me like it a lot También Se me terminó No se terminó No, 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 no Ana Tenía La base De Maybelline La Age Rewind Pero parece Que ya Yo me estoy convirtiendo Como que en Casper Y la base Parecía yo Que me Tenía una máscara Brutal en la cara Yo trataba de mezclarla con otras bases Como que para hacerla más clara Pero literalmente Esa base Nada que ver Se la di a mi suegra Pero es bien buena Yo creo que la voy a volver a comprar Pero en un tono bien Casper Como yo Porque de verdad No sé que pasa conmigo Estoy bien blanca Ya mismo me veo transparente Es esta La L'Oreal Voluminous No Voluminous Million Lashes Se ve así Queda bien poquito producto Pero esta Y me gusta porque El cepillito Es bien flexible Está ahí Y es bien flexible Me gusta No sé si la volvería a comprar Es que no sé No encontraba que me diera volumen Me las ponía larguitas Las pestañas Pero no me daba El volumen que yo busco Eso yo creo que no la volvería a comprar La que volvería a comprar Es esta Que es la Rimmel London Sexy curve Y el broche El broche es así Me encanta Esto yo la llevo usando Muchísimo Muchísimo tiempo Creo que esto no cuesta Más de 8 dólares A mi me encanta Esto si que La recomiendo Y la volvería a comprar Igual que esta Esta es la Revlon Photo Ready 3D Volume Y esto Es un éxito Total Así se ve El cepillo La recomiendo La volvería a comprar Vale la pena De verdad que sí Esto deja Un 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 volumen Y una definición En las pestañas Cuando tú te Enrisa las pestañas Y te echas esto Éxito total Se las recomiendo Si la tienen Hagan eso Para que ustedes vean Esto No lo volvería a comprar Es la máscara Es la máscara De Heart Candy La Ginormous Lash Mascara Infused with Growth Serum Esto no vale La pena Es la de Heart Candy La Ginormous Lash Mascara Y tiene ese cepillo Enorme Y está seco Más seco Que la palabra No lo volveré a comprar No me gustó No Ginormous Yo no sé De dónde sacaron eso Porque esto No da nada Ni 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 las alargas Que es El colmo Otra máscara Que tengo Es la Progestionist De Dice que esto es una High Definition Volume Mascara Y esta es de Estelar Y esta era La 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 muestra El side de muestra Y No sé I don't know Ven como es bien Tupidita I don't know No me hacía nada A mí Yo no sé I don't know I don't like it No gastaría el dinero En ella La otra Que es Mayat Es la Braveland Custom Eyes Y Esta Tiene Un paso Tiene Uno y dos Pasos El primer Paso Es el Length En Drama No sé Si se puede Ver Ahí Y el otro Es el Length En Definition Ve tú A ver Si se puede Ver Voy a Abrirla A ver Si se puede Ver Ahí Metí Mira Ahí Está En paso Uno Y aquí Está En Bueno Ahora Ahí está En paso Dos No sé Si se puede Ver La diferencia Pero Este El cepillo Cambia Y Esta no La estoy Botando Porque se me Haya acabado Si no Porque llevo Ya tiempo Con ella Abierta Y estaba Notando Que cuando Me la aplicaba Como que Me daba Una reacción En los ojos Como que Se me Aguaba En los ojos Y pues Yo Prefiero Botarla Antes De que Me vaya A dar Una infección En los ojos Por eso Tengan en mente Que las Mascaras Se deben Utilizar De Tres A Seis Meses Seis Meses Sería Como que Lo más Largo Que puedas Usar La Mascara Delineadores Este De Elf En Este Formato Así Así Me gusta Me gusta Súper Económico Lo único Que no me gustó Fue que Esa puntita Vamos a ver Si puede Enfocarse Eso Ven la puntita Tiene un pelito Y yo siempre Le cortaba Ese pelito Y ese pelito Crecía De la noche A la mañana No sé Que era No sé Si todas Son así Yo tengo Una Ahí De Reemplazo Vamos a ver Si Si de verdad Este Es que son así Yo no sé Pero A mí me gustaba Es bien negrita Esta es De esta marca La compré En Puerto Rico Y lo estoy votando Porque Lleva tres años Y No me gusta Tener un maquillaje Ahí Por Viejo Que me vaya a dar De esto Pero es bien negrita Waterproof Eso Si estás en Puerto Rico Te la recomiendo Bien económica Este Que ustedes saben Que es mi delineador Favorito Se gastó No queda nada Ni la bolita se mueve Eso es que está Ya Le di Paleta Igual que el delineador De L'Oreal En el Carbon Black Se me gastó Ya no da para nada No sale No sé Es bien bueno Es de Que más delineadores Hay aquí negro Oh este Esto yo no lo vuelvo A comprar Es súper económico Si No tiene Es brown Pero casi ni pinta Tengo que ver No me gustó No me gustó No 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 sé I don't like it Estos delineadores Son unos delineadores De brillo Se ven así Esa es la marca Creo que en el verde Se puede dar de cuenta O en el azul Baylissi Baylissi Se secaron No pigmentaba Desde que los compré No pigmentaban Solo salía como que Transparente No salía el brillo En sí No los vuelvo a comprar Ni aunque me los regalen Los cojo Este es un delineador En líquido De May O May No lo vuelvo a comprar Esto no pigmenta Absolutamente nada Se secó En nada Nope Este es un Under Eye Concealer En Highlighter Esto de Elf Esto de verdad Que a mí No Una Miren ese Miren eso Eso es más agua No puede ser Esto no cubre Oh my god No cubre nada Mira que líquido Es eso No cubre nada O es una Entonces El Highlighter Es esto Miren esto Dende que lo compré Está así Esto es A mí no me iluminaba En lo absoluto No lo vuelvo a comprar No sé ni cuánto costaba Como 3 dólares No lo vuelvo a comprar Esto es Un corrector De By Apple Me lo enviaron De México No es mi color Lo traté de usar Como prebase Pero Me Me corteaban Las Las sombras So No le macho A mi suegra Ni a mi hermana So Y dice que es suave En el color suave Pero De verdad que Eso es muy Rosita No sé Y Este es Mi Am Correcto El favorito Se gastó No sé si yo pueda Abrir esto De alguna De alguna manera No lo puedo abrir Me encanta Love it Love it Love it Love it Se los recomiendo Esto sí que vale la pena Dos Dos Correctores Que yo De verdad No se los recomiendo Este es El El corrector De Ulta El El Double Duty Concealer And Dark Circle Treatment Yo lo puse aquí Lo depoté Lo puse aquí Porque vino En uno de esos Este Formatos Que son Que viene como Con un rolito Y no se acaba Nada del producto Entonces dije Antes de yo botarlo Voy a tratar De desbotarlo Y echarlo En un frasquito Y pues Usarlo con una brocha Y pues así Este Pues Utilizarlo No me funcionó Se corteaba Súper rápido Este Como que Cambiaba de color Al tiempo De ponértelo Y Lo traté de usar Como Para limpiarme Las cejas Y eso Y tampoco Era muy No I don't like it Y este Era A mi se me olvidó Ponerle el sticker Pero este Era El ¿Cómo se llama Este? Era otro De Ulta No sé Yo creo que Los constructores De Ulta No valen la pena Yo En mi opinión Personal No No los volveré A comprar Y por último Es este delineador También que es De Water Wild Es el verde En el color Teal Y se secó Se secó Y miren El color es bonito Yo así Volvería a comprar Estos delineadores De verdad Que sí Pero se secó No sé Bien Se secó La única manera Que sale el producto Es si Se lo exprimo así ¿Y quién se va a poner Eso en los ojos? No yo Definitivamente Y nada Eso sería Absolutamente todo Por los productos Terminados Y sí Espero que Si les gustan Estos videos así Déjenme saber Para yo seguir Haciéndolos Si a ustedes les gustan Y pues nada Los voy a ver En un próximo video Espero que les haya gustado Comenten Suscríbanse Compartan el video Si quieren Y los voy a ver En un próximo video Bye